Nosotros desde el punto de vista de AFE evidentemente que decimos lo mismo. Nosotros estamos planteando y así fue planteado en el presupuesto quinquenal, ese presupuesto que fue aprobado por la OPP y fue aprobado por el Tribunal de Cuentas. Nosotros planteamos la necesidad de la construcción de la vía y a medida que fue pasando el tiempo cada vez reafirmamos más porque se han incrementado la carga y ni que hablar después que se hace la obra en el propio puerto de fragmentos. Es decir, que elementos sobran para que la vía se construya. Estamos buscando financiación ayer, estuvimos reunidos, justamente lo hablábamos ahora con Economía y le planteábamos eso, mirá que la carga ha aumentado, hay otras posibilidades, el puerto está trabajando mejor, está llegando granos al puerto que no estaban considerados en su momento, está llegando madera y bueno, quedaron de trabajar en el tema y ver las posibilidades de financiarlo de otra forma. Además, como forma de congestionar las rutas también. No, sin duda, el famoso estudio valor por dinero es eso, ¿no? Cuánto cuesta un kilómetro de ruta, cuánto cuesta un kilómetro de vía, al cuánto tiempo de construirla tienes que estar reparando una ruta y al cuánto tiempo de construirla tienes que estar reparando una vía. Y lo otro es, no nos olvidemos que un tren lleva alrededor de 30 o 40 camiones y bueno, de esa forma sacas 30 o 40 camiones por tren de circular por nuestras rutas que, bueno, es lo que decimos, no es lo que se destroza. Y mismo así, desde el punto de vista de la seguridad también, ¿no? Uno ve lo que significa la cantidad de camiones circulando por las rutas que no quiere decir que los camiones vayan o el tren vaya a sustituir al camión. El camión, o sea, la carga en el Uruguay en el mejor momento de AFE nunca llegó a ser un 5%. Nosotros creemos que ahora, incluyendo la instalación de la planta celulosa en el centro del país, ni siquiera vamos a llegar al 8% de la carga que hay en todo el país. Por tanto, se convive perfectamente con los camiones, pero bueno, vamos a sacar algunos, en este caso, de las rutas.